En el pueblo de Turbaco, en ese pueblo tan bello Allí barrandeando un rato, conoce a Carola Puello Tiene una bella sonrisa, y su trato es delicioso Como es mujer tan bonita, a los hombres vuelve loco Tengo que volver allá, a ese pueblo tan bello Porque yo a Carola Puello, me la tengo que llevar Tengo que volver allá, a ese pueblo tan bello Porque yo a Carola Puello, me la tengo que llevar Con amor y con cariño, yo la voy a conquistar Por eso es que yo le digo, que me la voy a llevar Como soy un caballero, y también un hombre honrado Le juro que me la llevo, o me matará el guayabo Tengo que volver allá, a ese pueblo tan bello Porque yo a Carola Puello, me la tengo que llevar Ahí tengo que volver allá, a ese pueblo tan bello Porque yo a Carola Puello, me la tengo que llevar Para el doctor, José Rodríguez García Y William Solano, Orgullo San Jacintero Música Con un cariño muy grande, yo la voy a enamorar Y le juro por mi madre, que me la voy a llevar Yo no le ofrezco dinero, porque soy un hombre pobre Le ofrezco mi amor sincero, y la alegría de mis canciones Tengo que volver allá, a ese pueblo tan bello Porque yo a Carola Puello, me la tengo que llevar Ay, tengo que volver allá, a ese pueblo tan bello Porque yo a Carola Puello, me la tengo que llevar Y la alegría de mis canciones Y la alegría de mis canciones Y la alegría de mis canciones